Dentro, ahí en casa, en tu casa interior, dentro de ti. Quizás infinitos pensamientos, imágenes, cuestiones, pero también infinitas verdades por descubrir. Ahora mi oído se acerca al silencio, el susurro del corazón divino, secretos del alma. Es tiempo de que mi ojo interior vea, experimente, se encuentre con aquel que tanto ha buscado, con uno, la luz divina, corazón con corazón, amigo con el amigo, sin rituales, sin fórmulas, algo fresco y genuino, algo nuevo. Tú también me has esperado. Padre, ves mi corazón honesto, ves el posible miedo o preocupación que quede y estás disponible. Hablas desde tu corazón. Un lugar de paz, un espacio de pertenencia, un santuario de silencio, nutritivo, liberador. El lugar donde tu confianza y tu amor me devuelve a mí mismo, para sentirme pleno, único, libre, sin necesidad de probar, etiquetar ni pretender nada de lo que soy, simplemente soy. En tu corazón recuerdo esta verdad olvidada, que ahora también pertenezco al ser, a mí mismo. Pertenezco a todos, a la tierra, a la naturaleza, al tiempo y especialmente a ti. Ya estoy en tu corazón, a la naturaleza, al tiempo y especialmente a ti. Por el momento en el tiempo, otro del podso de la Pilgría, Pues la situación a Tiñeca a mí mismo,